¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema Amor para ellos y ella es el signo de Libra. Muchísimas gracias también Libra por seguir mi canal, suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol Ascendente y Venus. Vamos a ver qué nos quieren decir el Tarot Rider Y. Recuerda que es una lectura general, solo toma lo que es tuyo, resto déjalo, adiós al universo. Me sale la carta de la emperatriz y me sale la carta del Sei de Bastos. Mi querido Libra, tú en estos momentos estás siendo prácticamente un ser que atrae todo. Veo que por donde pasas dejas huella o vas a dejar huellas. Existe una persona que viene de repente a visitarte, existe una persona que quiere tener un acercamiento contigo o veo intereses mutuo también. Yo lo que estoy viendo, para muchos de vosotros que no tienen a nadie en su vida, empieza una relación, empieza lo que es una historia. Porque tenemos la carta del Sei de Bastos y la carta del Tres que nos hablan de la emperatriz que nos está representando a ti, ¿vale? Seas hombre o mujer, lo que es en Tarot, lo que es en energía, no distingue lo que es en cuestión de sexo. Yo veo que esta persona que viene a tu vida es alguien renovado, es alguien diferente o que simplemente, mi querido Libra, esta persona te va a dar un gran regalo o esta persona simplemente te va a hacer una propuesta que tú has estado esperando hace mucho tiempo. La carta del Sei de Bastos nos dice, muchos de vosotros tienen la ilusión de ser padres o muchos de vosotros también quieren empezar de repente una relación como Dios manda. Y Dios en el universo dice, ha llegado tu hora, cariño. Ha llegado el momento de darte esa recompensa. Tanto tiempo de soledad, tanto tiempo de problemas, de inestabilidad. Ahora vas a conocer a una persona que yo te lo envío por destino, te lo envío por regalo. Porque tenemos aquí la carta del Sei de Bastos y la carta de la emperatriz que nos están diciendo, ¿vas a empezar a tirar cohetes de la felicidad? ¿Vas a empezar a agradecer o no vas a terminar de agradecer a Dios, al universo, a las energías, de esa gran oportunidad, de ese gran contacto o de ese acercamiento? ¡Wow! ¡Lo que te espera, Libra! ¡Lo que te espera, de verdad! Yo siento, Libra, que tú vas a conocer el amor. O simplemente vas a decir, Richard, he estado de repente conociendo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yo qué sé, querías tu selección de fútbol, ¿vale? Pero ahora me doy cuenta que tengo que apostar por el verdadero amor. Empiezas a ser consciente de lo que quieres, cariño, y eso me gusta. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles del amor. Vamos a ver. Viene una propuesta. Veo que alguien te pide matrimonio, ¿sí? Veo que alguien va a tener una conversación con tu familia, si te interesa, claro. Pero yo veo aquí propuestas de amores muy fuertes. Atraiga su alma gemela. ¡Dios, Dios! Oraciones, afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela. Encuentros de almas, ¿vale? Encuentros de alma, mi querido Libra. Siento un Virgo para vosotros. Siento un cáncer. Siento un Géminis. Empieza a visualizar. Empieza a trabajar con las energías. No te me desesperes. Si a lo mejor de repente me dices, Richard, llevo una semana así. Tranquilo, tranquila. Va a llegar tu alma gemela. El destino, el universo, las energías están conspirando para que llegue tu alma gemela o para que simplemente tú te deas cuenta de que él o ella es tu alma gemela. Vas a reconocer a tu alma gemela. Va a haber un encuentro con tu alma gemela. Simplemente vas a decidir y vas a meditar que ellos son tu alma gemela. Mira, si no tienes a nadie en estos momentos, si me dice Richard, no tengo a nadie, ¿vale? Nadie me piensa, nadie me ladra. No hay perro que me ladre. Yo siento que tú, antes que acabe el año, vas a conocer a una persona la cual ni bien lo puedas ver, tú vas a decir, es él, es ella, es mi alma gemela. Vas a sentir esa sensación, esa corazonada, ese vínculo. Ese vínculo. Porque mira, ya iniciando me decía, la emperatriz y la carta del Sey de Bastos. Propuestas de amor, matrimonios, acercamientos, regalos divinos. Y ahora me dice, almas gemelas. Entonces, Libra, viene ese gran amor que tú has estado esperando. Vamos a continuar. Vamos a ver. Con esto también lo que te quiero decir, oraciones, afirmaciones y visualizaciones. Si tú ya tienes una historia y me dice Richard, lo único que quiero es que vuelva esta persona, empieza a cambiar el chip. Empieza a cambiar tu manera de pensar. Si tú quieres atraer una energía buena, porque nos hablan de almas gemelas. No nos están hablando, Libra, y disculpa que te diga esto, prácticamente de un amigo con derecho a roce. No nos están hablando de una persona que hoy te conozco y mañana no. Vale, de un choque y fuga. No. Nos están hablando de almas gemelas. Entonces, tú lo que tienes que hacer es empezar a cambiar el chip. Visualiza cómo quieres que seas encuentro. Empieza a enviar buenas energías, buenos deseos, aunque tú estés peleado con ellos. Aunque a lo mejor de repente en estos momentos no hay comunicación, para que lo puedas atraer a ti. Porque vosotros tienen que reencontrarse. Haz caso de tu intuición si es tu alma gemela, la persona que está en tu mente, o simplemente es un capricho, o simplemente quieres estar con ellos o con ellas por una noche loca. ¿Vale? Tienes que saber diferenciar, Libra. Por favor. Tienes que saber diferenciar. Porque otra cosa es tener un revolcón de un día, y otra cosa es conocer a una persona día tras día. Son cosas muy diferentes, cariño. Por favor. ¿Vale? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir? Vidente de luz. Pero a ti te viene algo fantástico. Yo estoy viendo que a ti te viene algo fantástico, Libra. A ver. Vamos a ver. ¿Qué manos quieren decir? Estas cartas. Celebración. La carta del caballero de oros. Y la carta del nueve de espadas. Va a haber celebración. Yo veo que hay una persona que va a decir, mira, me da igual gastar dinero, me da igual de repente hacer un sacrificio, porque también lo preocupa su economía, te lo digo. Creo que muchos de vosotros de repente, la persona de tu interés puede ser que tenga que hacer un gran viaje, o que simplemente la persona de tu interés tiene que dejar algo, tiene que renunciar a algo. Pero como yo veo que las energías están conspirando, yo veo mucha alegría, mucha paz, yo veo entusiasmo, tanto de tu parte como de la persona de tu interés. Entonces ellos, y tienes aquí la carta del mago, es que está clarísimo, está clarísimo. Entonces ellos, no le va a interesar perder cosas en el camino, no le va a interesar prácticamente, si es posible, perder esta herencia. A lo mejor de repente su familia no quiere que esté contigo, no le va a interesar. Yo veo que una persona hace sacrificio por ti, y sale aquí la carta del mago. Yo veo que esta persona dice, ahora estoy preparado, ahora estoy preparada, Libra es el gran amor de mi vida, ahora o nunca. No lo voy a dejar pasar, no voy a renunciar a ellos, voy a tomar ese carácter, esa decisión. Libra es el gran amor de mi vida, y ahora más que nadie, ahora más que nunca, lo reconozco. Esta persona se pone las correas, se pone los pantalones bien puestos, o las faldas bien puestos, y va a luchar por tu amor. O simplemente te va a decir todo lo que siente. Se queda a un lado las dudas, las inseguridades, los miedos, porque veo que esta persona quiere hacer todo por ti. Libra, te llegó tu momento, ¿vale? Tú sabes que muchas veces te he hecho lecturas que a lo mejor me he hecho richa, por Dios, me dices todo lo malo. Voy a tomar un poco de agua. Muy bien, muy bien. Ya tomé mi agüita porque me había quedado sin voz, pero continuamos. Por eso te digo, Libra. Esta persona ya se va a dejar de tonterías. Es esto, va a hablar claro, va a haber un acercamiento, las energías inspiran, el mundo inspira a su favor. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. A ver qué nos quieren decir. Listo. Me sale un Tauro, me sale otro Libra, o puede ser un Virgo. Me volvió a reafirmar Libra. Estás con otro Libra, por Dios, ¿qué es esto? Me sale un Aries, me volvió a salir Virgo, uno más, y Scorpio, ¿vale? Y Scorpio. Siento un cáncer para vosotros y siento un Géminis, aunque no lo tenga en este mazo. Vamos a continuar, vamos a ver, vamos a ver qué nos dice en el oráculo. Vamos a ver. Listo. Muy bien. ¡Wow! Mi querido Libra, es que hay una persona que viene a ti, ¿vale? Va a hacer un viaje, o tú vas a hacer un viaje. Tú ya lo sabes, o presientes. Porque tengo aquí lo que es el carro y tengo lo que nos hablan del pensamiento. Quizás de repente, inclusive esa persona va a hacer un viaje en avión, nos dicen. O simplemente va a hacer un viaje. Tómalo de una forma general. Me sale aquí lo que es una cacerola. Que nos están hablando de trabajo, nos están hablando de proyectos, nos están hablando de propuestas. Nos están hablando de casa, nos están hablando de hogar. Porque estos utensilios los encontramos también en una casa, en un hogar. Una persona que viene de viaje, una persona que viene a decir todo lo que siente, te va a hacer propuestas, va a haber una conversación contigo, vosotros van a empezar un proyecto, o vosotros simplemente se van a vivir juntos, Libra. Es que tienes una predicción muy buena, tienes una predicción muy buena. Algo que tú estás buscando también para tu crecimiento, lo que es en la parte laboral, esto empieza a surgir. O que simplemente me dices, Richard, la persona que está en mi mente, nosotros dos trabajábamos juntos, hemos perdido el contacto, pero sin embargo, jamás lo he olvidado. Esta persona viene a tu vida, quizás de repente para hablarte de trabajo, son pretextos, Libra, son pretextos, o que a lo mejor me dices, Richard, vale, aquí entre nos, te voy a ser sincero, te voy a ser sincera. El amor de mi vida está dentro de mi trabajo, o estuvo dentro de mi trabajo. Yo veo aquí propuestas, yo veo aquí que vas a tener una conversación, yo veo que esta persona te va a decir todo lo que siente. O que simplemente viene alguien de afuera, o vas a tener contacto con una persona que está fuera de tu entorno. Puede ser que esta persona está en el extranjero también, porque veo desplazamiento, veo vuelos, veo vuelos. Muy bien, vamos a continuar. Pero yo veo aquí uniones, yo veo acercamiento, Libra. Yo veo un cambio, hay un cambio para ustedes. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental. A ver, vamos a ver. Me sale la carta del loco, me sale la carta del rey de espadas, y me sale la carta del cuatro de bastos. Es que, ¿qué está pasando con esta lectura? Que todo es maravilloso. Ten cuidado, eso sí, porque tenemos aquí la carta del rey de espadas. Mi querido Libra, por una parte te voy a decir, hay un grupo de ustedes que a lo mejor me dice, Richard, tengo miedo a ser juzgado, tengo miedo a ser rechazado o rechazada por la sociedad, por mi entorno. O que simplemente puede ser que tengas miedo también a ser descubierto sobre algo, ¿vale? En tu vida. Yo no soy nadie para juzgarte. Perdón. La garganta. ¿Por qué te digo esto? Porque me dice, Richard, wow, este acercamiento, que es así tan improvisado, o que simplemente esta persona viene a mí, me da miedo que a lo mejor de repente me descubra algo que yo estoy ocultando. Puede ser que a lo mejor me dice, Richard, ¿por qué viene ahora cuando estoy conociendo a alguien? Y entonces yo estoy pensando en la otra persona, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo ahora? ¿Vas a estar entre la espada y la pared? O que simplemente Libra, tú estás teniendo una historia escondidas, y la relación que tú tienes como algo formal, ¿vale? Esa persona viene, y esta persona te va a hacer una propuesta de unión ya, o simplemente te va a decir, quiero hacer ese proyecto contigo. De una forma general, puede ser que quiere tener una casa contigo, puede ser que esta persona quiere tener hijos contigo, quiere tener un trabajo, un proyecto contigo, tú tenías tus dudas, entonces Libra, ¿vale? Libérate de embrollos, libérate de malas historias, no tengas miedo al cambio, no tengas miedo al que dirán, porque hagas lo que hagas, siempre te van a juzgar. Tú sé feliz, y prácticamente abraza esa bendición, porque yo veo uniones, yo veo almas gemelas, almas gemelas. Veo matrimonio, veo que prácticamente vas a estar saltando de un pie, veo felicidad para ti Libra. Tu vida cambia, tu vida cambia, 2022 para ti es un año de éxito, 2022 es un año de sorpresas y de cambios. ¡Wow! Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Celtin. A ver, ¿qué nos quieren decir el tarot Celtin? Te voy a sacar iniciales. Déjame barajear bien. La carta del 9 de bastos, la carta del 5 de copas, la carta del 9 de espadas. Mi querido Libra, mi querido Libra, ¿vale? Hay una persona que está observando todos tus movimientos, hay una persona que está en la sombra. Tú tienes una conexión con ellos, tú tienes una aventura con ellos, tú tienes una historia con ellos. Esto te quita el sueño, esto como que te pone de repente inclusive de mal humor. La carta del as de espada nos están diciendo, hay sentimiento de parte de ellos, ¿vale? Quizás me dices, Richard, no puede ser. ¿Por qué, Richard? Porque ellos no me muestran seguridad. Entre nosotros dos solamente somos amantes. No puede ser. Una de las dos partes, si tú lo tienes claro, de que no puedes pasar ese límite de simplemente ser amantes, entonces la persona con la cual tú estás lidiando, tranquilamente ha pasado esa barrera. Se está enamorando de ti. Quiere una oportunidad. Y le da igual si tú tienes pareja o no. Le da igual si tú tienes una historia o no. Simplemente quiere estar contigo porque, mira, tiene la carta de las de espadas y la carta de los enamorados. Es esto. A ti te preocupa, tú tienes miedo a dónde lleva esta situación. Me habla de uniones, Libra. Por donde lo mires, hay una persona que, mira, y me cierra con la carta del sacerdote. Hay una persona que se está enamorando locamente de ti. Hay una persona que piensa en ti. Te quiere. Te extraña. Ha pasado esa barrera, Libra. Ha pasado esa barrera. Tú eres grandecito. Tú sabes qué decisión tomar, ¿vale? Pero por donde lo mires. A ti te viene una unión. Muy bien. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver. La letra B, la letra D, la letra M y la letra I. I, M, B y D, ¿vale? I, M, B y D. Muy bien. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir las características. A ver. Muchos de vosotros, la persona de tu interés puede ser alguien de elemento aire, puede ser un acuario, puede ser un Libra, puede ser un Géminis. Vosotros tienen contactos o simplemente la comunicación entre vosotros ha empezado a fluir de una manera positiva. Esta persona puede ser que esté en el extranjero, pero sin embargo, el amor, la comunicación, a pesar de sus líos, de sus problemas, siempre está ahí. Delgados o delgadas. Cabello negro o castaño. La carta de las de copas. ¡Wow! ¡Qué fuerte, Libra! Te viene una propuesta. Yo veo que muchos de vosotros se me casan. Muchos de vosotros tienen esa oportunidad. Es que te viene una propuesta, Libra. Por destino. Y sale la carta de la estrella. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento agua. Porque tenemos las de copas y tenemos la carta del caballero de copas. Existe una persona de elemento agua que puede ser un piscis, un cáncer. Y puede ser un escorpio que aún te ama, que aún siente algo por ti. Vosotros tienen el hilo de la vida. Vosotros son almas o llamas gemelas. Sí. Es esto, Libra. ¿Vale? ¡Wow! Y me vuelves a decir, Libra, ¿estás con una racha? Estás con una racha, Libra. Yo creo que tú, todo este tiempo, si a lo mejor de repente no reconocías el amor, o ellos no reconocían el amor hacia vosotros. A lo mejor me dice Richard, no me he sentido querido o querida por ellos. Yo veo que todo se pone en orden. Mira, propuestas, acercamiento de almas gemelas. Reconciliación, unión. Veo aquí. Veo vínculos a través de los sueños. Veo que tú sabes quiénes son ellos. Mi querido Libra, te viene el amor, te viene la fortuna, te viene la felicidad, te viene la unión. Ahora solamente es cuestión que tú abraces todo esto. Tu alma gemela tiene un encuentro contigo. Todo inspira a tu favor. Bendiciones y nos estamos viendo. Suscríbete.